Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Hoy les voy a hacer un pico de gallo con nopales. Voy a necesitar nopales, ya están lavados, cortados. Y les voy a poner orégano fresco, un ajo, y cebolla, y agua. Que se tapen los nopales hasta arriba. Y le voy a poner sal. Y los voy a cocer. Y voy a hacer con chile jalapeño, con tomate, cebolla y limón. O yo le llamo tomate, mucha gente le dice jitomate. Yo le voy a poner esto y sal al pico de gallo. Y ahorita voy a cocer esto. Ya se cocieron nopalitos. Ya le quité el ajo, la cebolla, el orégano que se coció, y ya los lavé. Si gustan, pueden lavarlos, y si no, pues no los laven. Pero ya se coció. Y ahora, aquí ya le puse limón con sal. Y ahorita le voy a poner la cebolla. El chile jalapeño. Chile jalapeño. Huele rico, rico, huele picoso, picoso. Y el tomate, o jitomate. Como ustedes lo conozcan. Y ahora los nopalitos, cocidos. Con la manita, eh. Los pueden comer con una tostada, con tortillas, con frijoles calientitos, con arroz, con carne, con lo que prefieran ustedes. Con la cuchara, con el tenedor. Como ustedes gusten. Es bien facilito. Y bien divertido. Miren, que ricura. Que chulada de nopalitos. Miren. 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 ¿Cómo ven? ¿Se ve rico? ¿O no se ve rico? Yo me estoy saboreando aquí con este olor de pico de gallo. También pueden ponerle cilantro. Si gustan, ponerle cilantro. Me voy a poner poquita sal. Me voy a poner poquita sal. Voy a poner poquita sal. Voy a probarlo a ver cómo quedó. Voy a probar. Voy a probar a ver si le falta sal o no le falta sal. O está muy picoso o no está picoso. Está bien picoso. Bien rico. Este. Aquí quedó el pico de gallo con nopalitos. Este. Pues muchas gracias por. Estoy muy agradecida con ustedes porque miran estos videos. Y muchas gracias. Les mando muchas bendiciones. Mucha luz. Mucho amor. Abrazos y besos. Que Dios los bendiga. Espero mucho. Es심üne desperation. Gracias.